Accedemos a la página web puntos.educacion.gob.es Luego hacemos clic en la opción régimen costa. En la parte superior hacemos clic en la opción fase de consulta y luego en consulta a la institución educativa. Escribimos la cédula del estudiante y el texto que se muestra en la imagen. Y damos clic en el botón buscar estudiante. Verificamos los datos del estudiante y damos clic en el botón mostrar detalle y luego en el botón imprimir. Finalmente se mostrará el certificado de la matrícula en donde encontraremos el correo del estudiante y la clave temporal. Nos dirigimos a la página web mail.educacion.gob.es Luego escribimos la cuenta del correo del estudiante y damos clic en el botón siguiente. Posteriormente escribimos la clave temporal agregando el número 1 y la letra M minúscula y damos clic en el botón iniciar sesión. Luego se procede a actualizar la contraseña. Se escribe nuevamente la clave temporal agregando el número 1 y la letra M minúscula seguido de la nueva clave deseada. Se vuelve a escribir la nueva clave y luego se da clic en el botón iniciar sesión. Por último registramos un número celular y un correo personal con la finalidad de recuperar la contraseña en caso de no recordarla. Seleccionamos el país Ecuador y escribimos el número de celular. Luego hacemos clic en el botón enviar mensaje de texto y esperamos que llegue un código de verificación. El mismo que debe ser escrito en el siguiente recuadro y luego damos clic en el botón comprobar. Escribimos nuestro correo personal y damos clic en el botón enviar mensaje de correo electrónico. Revisamos en nuestro correo el código de verificación y escribimos en el siguiente recuadro. Seguido damos clic en el botón comprobar. Verificamos que aparezcan sus pistas de color verde y damos clic en el botón finalizar. Finalmente tendremos nuestro correo activado. ¡Gracias! ¡Gracias!